¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Left 4 Dead 2. Bueno, en esta ocasión os traigo Left 4 Dead 2, pero algo especial, dado que os traigo como un mod. Un mod en el que te puedes descargar la campaña de Resident Evil 1. Y la verdad que me apetecía mucho jugarla y ver qué tal estaba recreada y demás. Y nos lo pasamos en directo, de hecho en un solo directo os traigo la campaña de Resident Evil 1 completa. O sea, Left 4 Dead 2, Resident Evil 1, completa. La verdad que me ha encantado, ha sido muy buena, no me la esperaba tan bien recreada. Y nada, os animo a que lo veáis por vosotros mismos en este vídeo. También existen campañas de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 para Left 4 Dead 2. Que si os gusta y le dais bien fuerte al Licaso, se vendrán también en el futuro. Así que nada, canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más gente, por aquí os dejo con Left 4 Dead 2, campaña, mod, como lo queráis llamar, de Resident Evil 1. Pues Left 4 Dead 2, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar el mod de Resident Evil Remake. Es decir, existe una campaña que es básicamente Resident Evil en Left 4 Dead. Es decir, es como si jugaras el primer Resident Evil en Left 4 Dead 2. No es el remake, perdón. Es el Resident Evil 1 de la Play, o sea, el clásico, pero adaptado a Left 4 Dead 2. He metido bastantes mods, tanto de personajes, como armas, como enemigos y demás movidas. Para que dé un poquito más de ambiente, joder, que es que si no... Así que bueno, vamos a ir dándole a ver qué tal se da la campañita del Resident. Campaña de ampliación, Resident Evil, por favor. Capítulo de la mansión, normal, y nos pedimos a Wesker. Tenemos a Wesker, a Jill, que sería Rossell, a Barry, que sería Coatz, y a Elise, que sería Chris. Pero me va a pedir a Wesker. Iniciemos partida, pues, a ver qué tal. Horror en Raccoon City. Más víctimas muertas. No me digas. No sé las movidas que me cuenta, pero vamos, que no me sorprende. Oh. Empezamos. Ahí está el helicóptero estrellado y demás vainas. Y aquí estamos. Pues no lo sé, macho. Esto lo puedo abrir. Es muy peligroso ir fuera. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos la mansióncica. Eh, yo supongo que he metido las pistolas de Resident, pero no sé. Igual ese mod no lo coge bien. También puede ser, ¿eh? No lo descartemos del todo. Vale. Pues mira, incluso tenemos aquí los puzles y toda la paranoia. La parafernalia. Eso he tirado por ahí. Y mirad lo que hay aquí. Buenísimo, espectacular, macho. Hola. No te escondas. No te escondas, hombre. Mira, este cuchillo es el de Resident Evil 4, por ejemplo. Pero me va a llevar las pistolas. Se supone que había metido las dos pistolas de... Las pistolas del Resident, pero no sé por qué no me las ha cogido. Vale, deja eso por ahí. Lo bueno que de Resident Evil, pues... Voy entrenado, así que... No es problema. Vamos a cerrar porque seguro que van a venir. Sí, lo que tú digas. Mira a Wesker, tocándose el piano. ¿Quién se lo iba a decir a él, eh? ¿Quién se lo iba a decir a él, macho? Que iba a ser él el que tocara el piano. Venga. Muy bonito. Hostias, que bien, eh. Mira, mira que lo sabía. Pero ahora hago así, ¿no? Y se cierra, y ala. Oh. Mira, Jill. Es mi waifu. ¿Qué pasa? ¡Iz muriendo, iz muriendo! No sé, digo yo que alguno habré matado. Eh, no. Coño. Ahí. Cuidado, cuidado. Eh, eh, eh. Deja a la señorita, por favor. Vale, esto no lo podemos llevar. ¡Viene un boomer! ¡Mierda! ¡Joder, qué puntería, chaval! Bueno, no sé si os habéis fijado. Que el boomer es el enemigo de Resident Evil 7. ¿Por qué he metido ese enemigo? Pues básicamente porque es el que más se ajustaba a lo que es un boomer. Porque es que de lo demás no te creas que combina ninguno. Sí. Me dejas hablar, señor zombie, por favor. Hay un smoker. ¡Ay! Bueno, el leaker... El leaker es el smoker. Podría haber metido otro, pero como tiene el tema de la lengua, yo creo que es el que más pegaba, la verdad. ¡Hala! Ahí estamos. Vale, que sí, no tosáis tanto. Várgame, Dios. Tenemos aquí la llave de espada. Es que está todo. Está todo lo de Resident Evil implementado. What the fuck? Un jockey. Mira la planta Ivy. En fin, el jockey es la quimera, por ejemplo, que la he metido ahí. En fin, he metido todo enemigos de Resident Evil para que pegue. Vamos a ver, tengo la llave de espadas, hemos dicho. Mira, lo que pasa es que necesito cinta, si no, no puedo. Claro, y mira la espada. O sea, abrimos aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, señorita? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué hay aquí? ¡Impresivo! ¡Impresivo! Y lau Chang. Muchísimas gracias por ese seguimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues me llevo el puñalcito este. Se acaban de cargar un smoker por ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Nuyu! ¡Venid! ¡Queréis morir! Nada, nada. ¡Oh! ¡Hunter! ¿Dónde? ¡Hunter! ¡Tías! Vale. Pues sí que ha durado mucho el Hunter, sí. ¡Boomer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Disparar a ese! ¡Que yo no puedo! ¡Disparar a aquel! ¡Estáis gilipollas! ¡Disparar al Boomer, por favor! ¡Que yo no puedo dispararle! ¡Que voy con cuerpo a cuerpo, desgraciados! A ver, veníos para acá. Y ahora cuando asomen, le disparáis. Porque si no, no vamos a hacer nada. No vais a disparar, ¿a que no? Me vais a hacer volver. La madre que os parió. A ver. Dame las pistolas, porque si no, estos es tan claro que no van a disparar al Boomer. ¡Hala! Tomar por culo el Boomer. ¡No! Me mola cómo está hecha la planta. Y el Jockey, pues lo que digo, la Quimera, que es un bicho que da muy mal rollo y pega. Pega con el Jockey, ¿por qué no? A ver. Tenemos ahí el casquito. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hola! ¿Muere? ¡Muere! Las píldoras para mí. ¡La droga para mí! ¡Aparta! Hay mucha gente aquí, ¿eh? Espérate, esto ciérralo por si acaso. Vamos a entrar aquí. Que mira lo que estoy viendo allí puesto en la pared. Nos tenemos que llevar el martillaco este. Cojo la escopeta. Y la escopetorro. ¡Uuuh, hombre! Menudo escopetorro, chaval. No, otros no. ¡Ay! Sí, hombre. ¡Quita, coño! ¿No ves que voy bien preparado? ¡Oh, mierda! Un Charger. Es William Birkin. La verdad que le pega también. Toma, por listo. Me gusta cómo suena esta escopeta. Sí, sí, suena de puta madre, la verdad. ¡No! ¡Han muerto Ellis y Coach! Bueno, me quedo con la señorita. Han muerto Chris y Berry. Pero bueno, vamos tú y yo solitos, ¿verdad, Jill? Pues sí, macho. Me gusta mucho cómo suena la escopeta. ¡Pau! ¡Hola! Reventadísima, chaval. ¡Hola! ¿Alguien quiere morir? ¡Oh, oh! Muchas gracias. Esto me lo llevo. Porque ahí es donde estaba el químico. Y voy a necesitar... Seguro que voy a necesitar esto. Para abrir... Bueno, para abrir, no. Para... ¡Joder, muérete! Para el tema de la planta. Cuando llegue. ¡Oh! Mira la Lightning Hawk. ¡Qué preciosidad, chaval! ¡Anda y suena y tú! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Venga, recarga! ¡Vamos, Jill! ¡Que vamos tú y yo solos! ¡Eh! Sí, pues no puedo, macho. No tengo la llave. Si te esperan, luego cuando la tenga, vuelvo. ¡Quita, coño! Más píldoras. Esto está cerrado. No te puedo sacar, macho. Lo siento. No tengo la... No tengo la llave. Es que no la tengo. Cuando la tenga, pues ya vendremos. Habrá que ir mirando cosas y demás. ¿Jill se queda allí? ¡Hola! Me encanta cómo suena la escopeta esta, chaval. Y la Magnum suena de puta madre. Ya no la cambio. En toda la campaña ya no la cambio. ¡Ya me la llevo toda la campaña, macho! Vale, la acabas de desbloquear. Muy bien. Rescata a los supervivientes. ¡Uy, qué pesado que sí! ¡Morid, morid! ¡Morid, morid! ¡Oh, fuck! Menos mal que está aquí mi amiga Jill. Si no... ¡Mira ese se había quedado ahí agachado! Se cree que no se le veía. Muy bien, Jill. ¡Ole tú! A ver. ¡Guau, unas píldoras! Paso. ¡Los cuervacos! ¡Mira el lanzagranada! ¡Pum! No lo quiero, la verdad. Mira, y se ve el exterior. ¡Qué guapo! ¿Me podría tirar? Sí, sí que me podría tirar, pero... ¡Cuidado, un boomer! ¿Dónde? No lo veo. ¡Hola! ¿Boomer? ¡Lo tengo! ¿Quién hace esos ruidos? ¡La virgen! Pero bueno... Necesito la espada. O sea, la llave para... Mira, esto lo vamos a empujar. La gema azul. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Ahí. Y ahora algo así, ¿no? ¿O le tengo que dar a la E? Ah, es dándole a la E. Vale. ¿Y si bajo la puedo coger? Pues ya está. Me la llevo ya. Total, ¿qué más me da? Es lo bueno de la E4D, es que te tiran, la coges y vuelves a subir y fuera. No hay problema. ¡Hala! Hay alguien por ahí abajo. ¿He visto a alguien por ahí abajo o me ha aparecido a mí? No lo sé, la verdad. Pero yo me voy. No me paro. Lo siento. Mira, estoy viendo por allí a otro. Ahora le ayudamos. ¿Hola? Esto es la llave del casco. Eso será luego. Necesito ayuda. No puedo salir yo solo de aquí. ¡Venga, Barri! ¿Qué tal, señor? Mírale qué rápido he ido por las pastillas, el tío. Anda que no. No pierde el tiempo hablando de pastillas. Y me llevo estas. ¡Hala! ¡Vámonos, chavales! Y señorita. Llave de la armadura, creo que es esa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuánta gente! Y esto. Venimos para acá, abrimos aquí y le hacemos... ¡Tuyo! En serio, me vais a tocar las narices. Ya son ganas. ¡Hala, ya! Y ahora esto hacemos aquí. Muy bien. Y quemamos la planta acá. ¡Hala! Adiós, planta. ¿Quién viene? ¡Morid! Espérate. ¿Qué queréis? ¿Guerra conmigo? Me encanta cómo suena. Es que me encanta. Le han puesto un sonido muy, muy guapo al arma. Pues la original del juego. Mira, tenemos aquí la llave de la armadura. O sea que ya nos podemos ir a más salas. Eso está bien. Eso está muy bien. Es que me encanta cómo suena, tío. Es que le han puesto un sonido que flipas. ¿Quién hay por aquí? Que le pueda pegar un par de tíricos. Es que es increíble este arma, tío. ¡Cómo suena! ¡Oh! Ponemos ahí la... ¡Oh! La falta o el tigre. Hubiese estado bien. Mira, tenemos aquí un medallón, macho. El del viento. Luego habrá que venir con la gema roja. ¡Hola! Espectacular, chaval. Espectacular cómo suena este arma. Por favor, ¿quién habrá aquí dentro? ¡Hostia! Muere, hijo de puta. Vas a tocar a mí los huevos ahora. Esto no tiene nada, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pero salir de ahí, chiquillos. Vale. Ahí ya estuve aquí. Está cerrado desde el otro lado. Vale. Pues a ver. Mira, se ha quedado la planta ahí muerta, ¿eh? Toma, toma planta. Ahora tenemos la de la armadura y podemos ir donde aquí. ¿O esto es el casco? Es que no lo distingo bien. Vale, esto es una armadura. Y estamos en esta sala. ¿Y qué tenemos? Tenemos... ¡Cogeros esa mano, locos! ¡Cogerosla! Que no veas cómo dispara esto. ¡Ay, se la han cogido! Mejor. ¡Hola! ¿Alguien? ¡Oh! ¡Una cinta! ¡Anda! Mira, la chaqueta de... The Made in Heaven. No tienes la llave para abrir esta puerta. Pero, ¿y esa puerta cuál es? O sea... Vale, tenemos la llave del escudo. Recargo. Y no... No he cogido más cosas. Bueno, con la llave, ¿qué más quieres? Allí estoy viendo... ¿Qué? ¿Un zombie? Sí, era un zombie. Cómo me mola, cómo suena y todo. Vale. Hemos cogido otra llave, con lo cual, ahora... Si me meto por aquí... Voy a dar otra vuelta por aquí, sí. Voy a llevar un rato la escopeta, que también mola. También mola bastante. Y cómo suena, macho. Mira, ahora puedo abrir esto. Que algo habrá aquí, digo yo. ¡Hola! Hay muchas plantas. ¿Quién hace esos ruidos? ¡Hola! ¡Ay, qué guapo el sonido! El sonido del res y del macho. Pues no hay nada, salvo unas plantas. No hay nada más. Bueno, de todas formas... Ya que estoy, me curo y cogemos este botiquín, que está nuevito. ¡Hala! ¡Vámonos, chavales! Vale, esa puerta no tenía mucha cosa que se diga. Estoy escuchando un boomer. Cierra aquí un segundo. ¿Esto lo puedo abrir? No. ¡Hola! ¿Quién hace esos ruidos? ¡Ay, también puedo subir aquí! Voy, 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 voy. ¿Dónde vas? Flipao. ¡Ya te salvo! ¡Hola, Chris! ¿Qué tal? ¿What? ¿Qué arma has cogido, cabrón? ¡Ah, una UCI! Tiene una UCI. A tomar por culo el boomer. ¿Esto lo empuja? No, no lo empuja, macho. ¡Qué raro, tío! En el juego original sí que lo empujas. No, no hay nada. No hay nada en esa habitación, macho. Es muy extraño, ¿eh? ¿Esto qué es? Otra cinta. Otra manun. Una planta. Joder, pues si no hay nada en esa habitación. Yo me creía que iba a poder mover la... La esta, la... La... Joder, me saldrá, ¿eh? La pecera, coño. Vale, pues aquí no nos volvemos a meter, total. Una spitter. Una spitter. ¿Dónde está? Que la reviento. ¿Hola? Aquí sí puedo, ¿no? Sí. Ir muriendo, por favor. Muchas gracias. ¡Hola! Muere, muere, muere. ¿Ya está? Venga, recarga, anda. Tengo que poner esto tapando el agujerico este. Es que otra cosa no, pero los puzzles de los Resident sí que me los sé, ¿eh? Pero bastante. Ahí. Ahí, yo creo. También hay que tapar ese, pero ¿cómo? Ah, con esta, coño. Estaba buscando yo una estatua roja. No sé. Estoy ya ciego y todo. Estoy cegato perdido. No. Me pasé. Me cago en su puta madre. Pujamos un pelín. Voy de pesado. De verdad, ¿eh? Tomad. Vale, no vienen, ¿no? Joder. Ya están, ¿no? Tapaos. ¡Pam! ¡Hala! Y me das otro medallón. Venga, de lujo. Vámonos. Vámonos, señores. Has usado la llave armadura. Ahí tenemos más de esto. ¡Oh, Richard! Bueno. Supuesto, Richard. ¿Llave del escudo la tengo? ¿Sí? Qué raro. Ahora entro ahí, ahora entro. ¡Hola! Buenas noches. ¿Qué tal? Y aquí tenemos. Para reponer munición. ¿Y munición explosiva es? Creo que sí. Vamos a montarla. ¡Cogerla, chavales! Ahí estamos. Y tenemos otra cinta. No las estoy gastando, la verdad. No sé si eso es nice o no es nice. ¡Hola! ¿Va a salir la culebra? Culebrita. 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 Hola. No, no sale la culebra. ¿What? No sale nadie. ¡Oh! ¡Puta madre! Disparadle al puto tan. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Estoy haciendo pilates. ¡Hala, muerto! Bueno, se supone que es el diseño de Nemesis. No es que se note muchísimo. Pero bueno, por no meter al tag normal, digo, vamos a meter el diseño de Nemesis. ¿Pistolas? ¿Y esta escopeta cuál es? Ah, esta es la de Resident Evil 2. La básica. Muy guapa. Pero... ¡Eh! ¡Hija puta! ¡Me acaba de quitar la escopeta buena en mi cara! Oye, dame esa escopeta, Jill. Ya te vale, tía. Bueno. Cojo escopeta. Se lo vamos a perdonar, pero vamos, que no me ha hecho ni puta gracia, la verdad. Tómate esto, anda. ¡Cómo me ha quitado la escopeta, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto te da esto y esto... ¡Me cago en Dios, pero...! Pero ¿por qué me lo quitáis todo? Y en mi puta cara, tío. En mi puta cara, encima. Esa adrenalina era para mí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a perdonarle la vida. Mira a Chris. Con la jeringa que me ha quitado de la mano. ¿Dónde está el smoker? Se supone. ¿Dónde está el leaker? Y un jockey. ¿Y quién más? ¡Tomar, un regalo! No sé por dónde vienen los zombies. Estoy escuchando muchos zombies. Vale. No lo he aprovechado, pero bueno. Guardamos aquí. Anda, y te dan un defibrilador. Vale. Pues... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Eh, ¿por qué cambias de arma? Pero creo que debes curarte. ¿Qué cabrona? ¿Cómo me ha quitado mi arma? Está allí el macho. Flipas. Es impresionante, tío. ¿Cómo me ha quitado mi escopeta en toda la cara? ¿Esto puedo abrirlo? No. Hay un boomer. ¿Dónde estás? ¿Y es que luego no salen? Espérate. Se me ha ocurrido una cosa. Hola. Cojo bomba, casera. Gracias. Bueno, ya que estoy, ¿qué cojones? Parad, que me cure. Nos curamos. No olvides usar todo, pues. Bueno, ya estoy aquí. Vámonos. ¿Esta la he abierto? No. A ver qué hay aquí. Otra cinta. Y esta escopeta es la del 2, pero la mejorada, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pega buenos pepinazos también. Me sirve. Me sirve. ¿Esto se abre? Ah, esto mira dónde estoy, coño. Es verdad. ¿Qué me falta por comprobar? Estoy pensando, ¿eh? Me cago en su puta madre. ¿Dónde está? No le veo. Tomar por culo. Esto es un asco. No, por aquí acabo de entrar. Espérate, que me estoy haciendo la... Está un lío. Cuidado, cuidado. Ir muriendo, ir muriendo. Tengo ya todos los medallones. Creo que no. Creo que me falta un medallón, me parece. ¿Me quieres pasar? ¡Ay! Hola, ¿me ayudáis? Gracias, Jill. Menos mal que la escopeta que me has quitado te ha servido para algo. Si no... Es que creo que me falta un medallón. Juraría, ¿eh? Voy a encargar. Esto no se rompe. Esto tampoco. No sé, macho. Y es que en el juego original esto se mueve, tío. Pero aquí no. No sé. Muy extraño, ¿eh? Muy extraño todo. ¿Y esta la he comprobado? Ya no me acuerdo. Hola. Esta no puedo. Necesito el del casco. Pues venga. Vámonos. Dando botecicos. Tengo esto para ti. Ah, ya sé. Ya sé cuál me falta. Creo que ya sé cuál me falta. ¡Ay! ¿Qué te ha parecido? Estrellarte contra el techo. ¿Te ha gustado? ¡Farta, farta! ¡Farta, farta, farta! Joder. Ese tampoco puedo. El puzle de los cuadros, tío. El puzlecico de los cuadros. ¿Te quieres morir? Vale. Era. A ver, que yo me acuerde. Era el bebé. ¿Pam? Esto creo que es... Desde el nacimiento a la tumba. Sí. Es el bebé. Los niños. Creo. Ahora creo que es el chaval este. Eso parece un hombre de mediana edad. A ver. Esto es un hombre mayor. Creo que va a ser el otro primero. ¡Dios mío! Espérate, espérate. Dejarme hacer el puzle, por favor. En el juego original no dais tanto por culo, ¿eh? No sé si le he dado. Que no me deja pulsarlo. Y luego sería este. ¡Ah! Solo te deja pulsarlos en orden. ¡Ah! Vale, vale, vale. Pues ahora sí. Ahora sí que tengo el otro medallón. Nos podemos ir. Vámonos, chavales. Nos vamos de aquí. Nos vamos a la... Esta de los invitados. ¡Cuidado, cuidado! Recarga, recarga. Cuando quieras, ¿eh? Cuando se quiera pagar. ¡Hala! Vámonos. ¡Ay, los hunters! ¡Qué asquerosidad! Me cago en su puta madre, chaval. Impresionante, me parece. Ah, por detrás también. Venga, por todas partes. Venga. Joder con los hunters, tío. Ve poniendo. ¡Hala! ¡Allí está el refugio! ¡Oh! ¡Hostia! Me gusta el rifle, pero... ¡Una bala! ¡No, no, 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 no! Ah, pues no dejo yo el motorio este ni de coña. Hay un smoker por aquí. Pues no va a haber smoker. Te digo por qué. ¿Por qué hago así? Chupaos esa, cabrones balbuceantes. Chupaos esa, como llaméis. A ver, creo que nos vamos a ir así. Bueno, tengo aquí molotos. Y esto para mí. ¿A qué sí, Jill? ¿Qué haces ahí? ¡Hombre! La palanca, macho, que me la dejo, tío. ¡Hola! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pillado! No sé cuántos he matado, la verdad. Solo vamos a dejar así desbloqueado, por si acaso. Déjame un segundo, déjame un segundo. Coge esto. Me llevaría un arma cuerpo a cuerpo, pero es que la verdad... Es que me mola un huevo la mano. ¡Quita, hombre! Me mola un huevo la Lightning Hawk. ¡Hostia! Esto es lo del ascensor, eso es para luego. Sí, sí. ¡Qué guapo! Está muy bien recreado, la verdad que me mola. Mira, es aquí con lo del agua y tal. ¡Aparta, aparta! ¿Eh? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No le veo. Estoy cargando. ¡Hala! Bajamos el agüita. Y vamos para allá. Creo que hay un smoker mirándome. No sé desde dónde. ¡Hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Help me, please! ¿Qué quieres, guerra? Pues te la doy. ¿Para qué te crees que llevo el muerto este en la mano? ¿Para qué te lo crees? Uy, no la he dado, pues yo no sé cómo no la he dado. Es Lisa Trevor, supuestamente. ¡Hijo de puta! Pero no me salgas aquí, que mira quién está. La puta Lisa Trevor, macho. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Venga, sí. Ayúdame, anda. Ahí va la batería que no la tengo. Mira quién me cura, ¿ves? Y es que es mi waifu. Por algo. Por algo es mi waifu. Vámonos. Por algo es mi waifu, macho. ¡Hola! ¡No, no, 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 no! Ya me ibas a quitar la adrenalina, ¿eh, cabrones? ¿Estáis flipando o qué? ¡Muere! ¡Muere! Bueno, estamos en la casa de invitados. Mira, os dejo adrenalina por aquí preparada, por si la queréis. Soy buena onda, para que no os podáis quejar. Reponemos munición. No tengo... No tengo cinta, macho. No se te acumula la otra. Vale. ¿Un bidón? ¿Para qué? ¡Me cago en Dios! Es que tiene el sonido y todo. Mira, tiene el sonido de muerte y todo, macho. ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Hola! En el juego al final no hay tantos, ¿eh? ¿En serio? ¡Muere! 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 ¡No puedes morir! ¡Dios mío, qué duro! Espérate. ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma tiro! Ese lo he dado de gratis. No es que me apetecía, la verdad. ¿Algo por aquí? ¡Tenemos armas! Tengo una mag de estas que no me interesa, la verdad. Me gusta la escopeta. Yo juraría haber metido un arma especial para la mag esa, pero se ve que no ha salido tampoco. A ver, pon la linterna. ¡Ah, el libro! ¡Es como un libro, macho! Déjalo, yo que sé, déjalo por ahí. Luego ya lo cogeré. ¿Y por aquí qué hay? ¡Hola! ¿Por aquí está la bajada a los tiburones? No, no parece. ¿Y aquí en el baño hay alguien? ¡Hola! ¡Mira! ¡La llave de control! ¡Qué currado, macho! ¡Me mola! ¡Me mola mucho, tío! ¡Hola! Esto hay que empujarlo, claro. ¡Hala! ¡Muévanlo, güey! ¡Venga! A ver, no veo, no veo. ¡Eh! ¿Dónde vas? Flipao. ¿Dónde cojones vas? Ahí está, ¿no? Tapao. Vale, bien. ¡Qué cojones! ¡No empecemos a dispararlos nosotros! Pero si es que os cruzáis, sois tontos de la vida. ¡Oh, de verdad, eh! Vámonos, vámonos con esto. Me lo llevo. Déjalo por ahí y haz... ¡Pam! 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 ¡Muy bien! A ver, en esta sala tenemos gente corriendo. Pero para eso los reviento. Esto no me acuerdo si era por aquí o era por esta. Era por esta. Tengo que dejarlo allí, cerquita de esa puerta. ¡Eh, eh, eh, eh! Relajaos, relajaos. Venga, recarga esto, anda. Está cerrado con una llave, vale. Pues nada, habrá que ir por aquí. Cúrate con un botiquín. No quiero. Luego sí, eso. ¿Esto se abre? No. ¡Qué cabrones! Estoy concentrado, eh. Estoy aquí con el pull de saco este. ¡Joder, tío! Impresionante. Venga, va. Por favor, necesito concentración. Me estoy poniendo nervioso con los zombies por atrás y toda la pesca. ¡En serio que tengo que estar a todo! ¡Hala! Tiene que estar a los demás, macho. ¡Pau, pau, pau! ¡Joder, tío! Que parece más fácil de lo que es, tronco. ¡Ay, que lo hago! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! No me quiero tirar aquí media hora, por favor. No sé lo que está pasando por ahí. Muchas cosas y ningún agradable. ¡Ojo! ¡Ojo, Cete! ¡En serio! ¡Muerto! ¡Eh! ¿Aquí? ¡Oh, por fin! ¡Bendito! ¡Hombre, el V-Jolt! ¿En serio que tengo que hacer lo del V-Jolt también? Agua. Se acerca uno de esos putos sobranucas. Tomarillo, verde, V-Jolt, Plant Poison número 24. Mezclar los químicos. Mezcla agua con otros dos químicos para obtener el V-Jolt. Vale, sí, pero ¿y cómo lo hago yo eso? ¿Cómo? Agua uno, verde dos, púrpura tres... ¡Hostia, qué puto lío! A ver... ¡Buy! Que me estoy haciendo un lío. Espérate. Cerrad ahí, por favor. Dejadme concentrarme. Morado. Morado es... Tres. Tres. Con... Rojo, que serían cuatro, serían siete, ¿no? Vale, siete. Siete por dos... Catorce. Serían... Tengo que pillar el blanco. Vale, blanco serían catorce. Ahora, uno verde. Uno verde a ser posible. Y uno de agua. Y ahora los mezclo. Pues no sé, la verdad. Es que aquí es un poco confuso, sinceramente. Está cerrado con una llave. Mira, aquí tengo otra llave. Y es que lo voy a tener que hacer esto, me parece a mí, ¿eh? Planta... Ah, veinticuatro. Es verdad, que aquí son veinticuatro y no diecisiete. Joder, tío. A ver, hay que hacer veinticuatro. Entonces, si yo cojo cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres, veintiuno. Vale, espérate. Rojo y morado. Vale, vamos a ver. Morado y rojo. Morado y rojo serían... Ahora lo mezclo con el azul. Vale. Serían veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. Veintidós, veintitrés y veinticuatro. Ahora sí, ¿no? No entiendo. No entiendo. No sé si es que hay que mezclar todo con todo y que te... Es que no lo sé. A ver, si yo cojo agua. Si cojo el blanco y el amarillo y el verde y el morado... ¿No coges el morado? No, no me deja. Tiene que salir veinticuatro. O sea, siete por tres, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Pues, ¿qué coño quieren? Vamos a ir a visitar otras estancias y luego ya vendremos para acá. Porque me estoy poniendo muy nervioso, la verdad. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Algo por aquí, por las bañeras? Una bomba casera. Una bomba casera. La he hecho en casa. Como una buena tarta. Ja, ja. Hola. Mírale, 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 mírale. Es que se cree que no le veo. Por listo. Eh, nos vamos donde los tiburones. ¿Qué saldrá? Hostia, qué buena pregunta. ¿Qué va a salir aquí abajo, macho? ¿Y ese? ¿Hay una planta ahí muerta? ¿Pero por qué hay un...? Aparta, aparta. ¡Ay, el sonidito! ¡Qué bueno! Buenísimo, macho. Me va a curar. Mira, si es que siempre me cura mi waifu. Si es que, a ver... ¡Hala! ¡Nos vamos! Cuando esté herida la curaré yo también, pobrecita. Es mi waifu, coño. ¿Y esto qué? Ah, que las coge, coño. Pues estar al loro, eh. Que yo no puedo estar a todo. Bueno, por favor. ¡Por favor! Así no se puede, eh. Chavales. ¡Hala! Hay que hacer las cosas como queráis vosotros. ¡Cuidado, cuidado! ¡Hala, guapatos! ¿Dónde coño vais? ¡Hala, venga! Y a muerte. ¿Saldrá algo parecido a los tiburones? Pues me da miedo, eh. ¡Hola! Tú muere. Tú también, que no necesito obstáculos en el camino, por favor. Igual sale un tanco o algo. O no sale nada. Yo creo que... ¡Hola! ¡Apartaos, apartaos! ¡Dame pasar, cabrones! Aquí es donde va el Ovejol. Pero es que no soy capaz de hacerlo, macho. Míralo. Pa' la puta planta, tío. No sé cómo se hará, tío. No lo sé. ¿Va a salir tiburones? O no. Igual no salen. No, no han metido tiburones. Ni ningún tipo de enemigo. Ni nada. ¡Hola! Por si acaso. Desactiva la alarma para abrir las puertas de salida. ¡Va, va, va! Espera. Allá va eso. Para vosotros, chavales. Para vosotros, jugadores. Más por culo. Venga, hasta luego. Tierra, corre. ¡Parta, parta! Mucha gente, ¿eh? ¡Hala, apagado! Ya os quedáis a gusto ya. ¡Madre mía! Estresante, ¿eh? ¿Y cómo se le desinfla el traje? ¡Oye, oye! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, compañero. ¡Joder, chaval! Es impresionante. ¡Parta! ¡Parta! ¡Gracias! Y aquí ya me voy a encontrar. Una tarjeta. Y tengo por aquí movidas de estas que hacen pum. La he liado. En fin. Oye, ¿por qué estará esto? ¿Por qué estará en Spanglish? Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver. Tal vez es sin repetir frasco. ¿Pero he repetido frasco? Ah, pues puede ser que haya repetido. Pero agarra un tres y uno, después el por tres y el por dos. Tal vez te quede. Vale, pues vamos a probar así. Vamos a ver qué tal. Recupera la compostura, no te derrumbes. ¡Hombre, ahora me curas tú, Cris! ¡Qué raro! Uy, pues me llevo esto. Si voy sin nada. Mira. Cinta, pero ya llevo. Se supone que llevo una. Es que como no sé dónde puedo mirarlo eso... Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que aquí ya está todo el pescado vendido. Vamos a ver si logramos... Mira, está rota la pecera. Vamos a ver si logramos hacer eso. Venga. Hola. ¿Qué tal, chavales? ¿Es que lo buscáis vosotros? Es que de verdad... Ahí hay un Jockey muerto. Momento homo con Cris. No, hombre. Ha sido buena onda también. Pero bueno, pero bueno, compañero. ¿Qué hacéis por aquí? Mira cómo caen. ¡Ah! Qué hostias se pegan, chavales. Me encantan las físicas de este juego. ¡Eh! Pero ¿dónde vas, compañero? ¿Qué te crees, chavalote? A ver. A ver, me habías dicho 3 y 1, después el por 3 y el por 2. Vale. Sería morado y agua. Morado. Agua. El por 3, que es el azul. Y el por 2, que es el blanco. Azul y blanco. A ver. Mezclando químicos. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Y Lao Chan. Muchísimas gracias. Un fenómeno, macho. Un fenómeno de toda ley. Sí, señor. Vamos a llevar esta movida. Anda, corre. Corre, corre. Muchísimas gracias. Sí, señor. Un fenómeno. ¡Ay! Me cago en su puta madre. Has tenido que quedar ahí atascado, ¿eh? Se habrá caído, ¿verdad? Es que no veo un ciruelo, la verdad. ¿Está por aquí el V-Jol? Aquí. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Quedaos ahí vosotros, chavales. Yo voy a llevar la movida esta. A ver si logro... Quitarlo de la planta. Es que no sé realmente qué pasará si no lo haces. En el juego original te tienes que enfrentar a la planta. Y es más dura. Pero aquí no lo sé. ¡Eh! Aquí, aquí. Que me voy, que me voy. Por favor, por favor. Pon el veneno aquí. ¿Aquí? Anda, y se quema la base. Vale. Pues disparad vosotros, que lo tengo que hacer yo todo, macho. Vale, pues nos podemos ir. Ahora sí que sí. Vámonos, chavales. ¡Hostias! Pura helix con un botiquín. Venga, vamos a ser buena onda. Venga. Ay, de verdad, cómo tiene que andar uno, ¿eh? Mira cómo voy de munición. Voy jodido. Estoy por ir a la sala esta del... A la sala del baúl, que creo que ya había botiquines, si no me equivoco. A ver. Sube, por favor. Vale. Vamos en un momento. Y luego vamos donde la planta. Venga, sí. Vamos a ir para allá un segundo. He escuchado morir una planta. No sé si la habéis escuchado vosotros. Pero yo sí. Aquí hay un botiquín. Este es para mí. Y esto también es para mí. Ja, ja, ja. ¡Hala! Ahora sí que nos vamos. Pero estáos quietos, hombre. Por favor. Que os gusta mucho hacer el... Os gusta mucho hacer el mendrugo. Por favor. Vale. Y ahora creo que tengo la llave para esta puerta. Míralo. Cogemos el libraco este. Y lo tenemos que poner ahí. Y se abre esto. Y mira lo que hay ahí dentro. Está la planta. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Me voy a enfrentar a la planta? ¿En serio? Mira, cartas del Yu-Gi-Oh. ¡Qué huevos! ¿Cómo me agacho? Son cartas del Yu-Gi-Oh. A tomar por todas las cartas del Yu-Gi-Oh. ¡Empuja al Boomer! A tomar por culo el Boomer. ¿Quién hay por aquí? ¿Tú qué te crees? ¿Que no te he visto? ¿Y qué hago con la planta? ¿Me la tendré que cargar o algo? Pues le tiro un corte al Molotov, eh. A mí que me toco los huevos. Muy raro todo. Muy raro. Vale, la llave del casco. Amigo, ya me he extrañado a mí. Toma, tán. Bueno, 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 bueno. ¿Qué ha pasado? Ah, que ya me tengo que volver. Pues ahora volvemos. Espera, espera, que voy yo, que voy yo. Pero cargados vosotros a los bichos, por favor. A la Barry. Vámonos. Yuhu. Y me llevo otro Molotov de regalo, de gratis. Para mí, porque sí. No hay nada más, ¿verdad? No. Cura a Rochelle, hombre. Bueno, Rochelle. Cura a Jill. Hombre, por supuesto. Por supuesto que la curo. Me ha curado unas cuantas veces ya. Ala, vámonos, chavales. Nos vamos de esta zona, por fin. Atrás. Satanás. ¿Por aquí? Sí. Estoy escuchando un Birkin por ahí. Vamos a intentar llamarlos por los nombres de Resident. ¿Qué cojones, tío? Es que cómo hay que estar, macho. Y un Hunter también, venga, claro. ¿Dónde está el Hunter? ¡Corre, Coach! Sal de ahí por tus muertos. Me gusta mucho el sonido que tiene la planta también. Hace el mismo sonido que la del juego. Venga, va. ¡Pum! Vámonos. Cagando de hostias por aquí. Y me llevo otra de estas. Muy bien, muy bien. Vámonos, corre, chavales. Tendríamos que estar ya en la mansión. Mira esta. Todavía se queda inmuerta, macho. Bueno, pues hasta que ellos quieran venir. Por el barrio. Está por el barrio. ¡El smoker chungo del barrio! A ver, ya. Chavales, nada más subir seguramente hay un smoker, ¿eh? Así que cuidaos. Inyéctate adrenalina. No quiero. Muy bien, muy bien. Cuidao, cuidado. Imagínate que nos llega a embestir. A tomar por culo los cuatro, chaval. Venga, va. Vamos, vamos. Estamos aquí ya, hombre. ¿Puede darle a Quads tu adrenalina? No. Que se espere. Que ya estamos llegando. Vale, y ahora con la llave esta, ¿dónde podría ir? Ah, las puertas que me he dejado del casco, claro. Me lo llevo yo. ¡Entrad todos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! No armes tanto jaleo. Te curo. Le podías haber curado aquí dentro. ¡Dentro ahora! Le podías haber curado aquí dentro, por favor. ¿Queréis? Mira, aquí tenéis adrenalina, si la queréis. ¡Uno tiene adrenalina! ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, venga. ¡Oh! No me hagáis salir a por vosotros. ¡Eso! ¡Venga, a pasar! Estos son tontos, ¿eh? ¡Adentro! Te lo juro que son tontos, macho. ¡Parad, que me cure! ¡Chupaos esas cabrones balbuceantes! ¡Hala, otro menos! A ver, ¿queréis que cambiemos un rato de arma? Venga, vamos a llevarnos el rifle. A ver esto cómo es para apuntar. Vale. Bueno, no está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. ¡Hola! ¡Oh! ¡Botiquín, tíos! ¿Qué te ha pasado, compañero? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No sé. No me fío de nadie aquí. ¿Quién es por aquí? Vale, esta es la primera que podemos abrir. Y aquí tenemos... ¡Un aca! ¡Pues me la llevo! ¿Por qué no? Un libro... Eso es lo que hay, un aca. En serio. ¡Oh, mierda! ¡Fuck! ¡Abrir, abrir! ¡Aparta, aparta! ¿Pero por qué la toma conmigo? Toma, por tomarla conmigo. Listo. Soy Wesker, chaval. ¿Qué te crees? Flipado de la vida. ¿Algo más por aquí? ¿Qué deba de saber? ¿Qué deba de encontrar? No lo sé. ¿Un triángulo Illuminati, por ejemplo? ¡Joder! A ver. Vámonos, chavales. Vámonos. ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, pues ya la han matado. Anda que ha durado mucho. Hay un jockey por ahí. ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Hala! Pero cuánta gente, ¿no? ¿Vale? ¿Pero qué me estás comentando, eh? A ver, cuidado con los jockeys. ¿Por dónde viene? ¿Por aquí? Cuidado con la quimera. Hemos dicho que vamos a intentar llamarles por los nombres del juego. Cuidado con la planta. ¡Pau! 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 Vale, recargue. Ahora no llevo de esto. No sé. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde coño vas? ¿Vale? Por aquí esto ya lo abrí todo, me parece. Me quiere sonar, ¿sí? Esta la abrí también. Vale, ya sé cuál es una de las que me faltan. Esta del fondo. Esta de aquí. ¡Hola! La gente se queda por ahí. ¿Uno de esos soplanucas? Ah, un jockey. Vale. ¡Hola! ¡Puta madre! ¡No, cuidado! Menos mal que no me he caído, chaval. Aunque bueno, paliza me está pegando igualmente. ¿Dónde está? No le veo. ¡Levántame, por favor! Por favor, eh, por favor. ¡Eh, eh, eh! Deja a la señorita, por favores. ¿Y esto le puedo dar? La he cagado con todas las de la ley. Deja de quejarte y... ¡Hombre, Barry! Me curas tú ahora, macho. Bueno. ¡Vale! Vamos para abajo. No le pides usarlo después. ¿Qué? Gracias. Hay una... Hay un número en la tumba. 0, 8, 1, 5. Hay que acordarse. Hay que acordarse. Hostia, esto da mal rollo, eh. Entre la música, ¿qué hay? ¿Y lo estrecho que es esto? Vale, tenemos... Adrenalina, bomba... Voy a llevarme la bomba casera. ¡Eh! ¿Y qué más? Munición explosiva. No, es incendiaria. Pues venga, móntala por aquí. Pilla... Y me llevo, hemos dicho, mi botiquín, por favor. Vale, nos vamos. ¡Cuidado! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Quién, quién? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas, flipado? De verdad. De verdad. Ahí va, ¿para qué recargo? Si tengo las balas incendiarias. Es que de verdad... A ver, que no veo nada. Por favor. Joder, macho. Esto yo no lo recordaba así, eh. Tan tétrico. Lo recordaba tétrico, pero no tanto. Ah, estoy en la cocina ahora. Es verdad. Que hay un hunter muerto. No sé por qué. ¿Qué? ¿Qué me das? Ah, se lo ha dado a... Vale, vale. Se lo ha dado aquí el... ¡Oh! Give me, give me, give me. No, 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 no. Esta es la de Resident Evil 3. Me gusta mucho, sí. Sí, 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 sí. Por de momento me la llevo. Y este ya se ha ido muerto. No lo entiendo. Y esto es lo que va para abajo, si no me equivoco. Vale. Perfecto. 0, 8, 1, 5. Perfecto. Vamos a entrar. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Quién no hubiera dicho? Sobreviviremos. Los comandos de voz. Tú siempre tienes que venir, eh, waifu. Era Bill. ¿Qué coño hacía Bill ahí? ¿Qué hacía Bill ahí? Qué mía, cómo dispara esto. Es espectacular, eh. ¡Dios mío! ¿Quién quiere guerra? Le ha faltado poder usar esa mirilla. Toma. Limpieza rápida. Hombre, pero no dispares, coño. Déjalos que se auto exploten. Ahí. Ala. Guapísimo, macho. ¡Eh! ¡Ajá! ¿Qué os creéis? ¿Que me la podéis liar a mí? Tenéis mi puta idea. El helipuerto. Ah, sí, es verdad. Se ve allí. Donde te sale el Tyrant. La batería, macho. Ahora tengo que ir otra vez al sitio este. Para ir a las minas. ¡Buah! Tenemos aquí el puñal. Pero es que lo siento. Llevo esta preciosidad. Y cuando llevo esta preciosidad... ¡Puedo hacer placa! ¡Oh! Ah, vale. Ya sé lo que es esto. Venga, venga. Muévela, por favor. ¿Qué acaba de coger ahí? ¿En serio? ¿Que ha cogido algo a través de la estantería? La madre que los parió, chaval. ¡Pero qué ansia! Mejor. El disco M.O. Es verdad que aquí había uno, macho. Oye, ¿qué arma habéis cogido? Si se puede saber. ¿Quién ha sido? Barry ha cogido la escopeta. El cabrón. No te creas que se espera, macho. Yo es que flipo. Bueno, pues nada. Nos vamos. Nada por allí. Nada por aquí. Vale. Eh. Ah, vale. Nada, nada. Digo, está rota la puerta. Qué raro. No, 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 no. Ya es que me falla la vista. De tanto zombi y tantas cosas. Oigo un jockey. Oigo un jockey. ¡Hola, señor! Madre, qué tiro le da en el pecho, colega. Nada más que munición. Bueno. Qué pobre. ¡Hola, señor! Me sale un gallo y todo. ¡Oh! No te levantes, no te levantes. Tranquilidad. Qué coño. No hay nada en todo el pasillo y hay aquí un cuadro abandonado. Ellos sabrán por qué. Está bloqueado. ¿Por qué? Extraño, eh. Pues nada, habrá que volver por el camino de siempre. O sea, sé por aquí. Vamos, chavales. Corre, corre. ¡Oh! Y ahora hay que ir otra vez a... Al sitio este, macho. Están esperando, eh. Joder, espectacular. No, por ahí no, por ahí paso Qué pereza de sitio, macho Súper estrecho Toma, Yoki Toma, Hunter Y mira quién está ahí Toma, Charger Hola, perdón, que me he equivocado Me descojono Por aquí llego antes, no lo sé Morid Y esta también la puedo abrir, míralo Ajá Ahí hay dos rifles Y creo que el ciervico este tiene que tener una joya ¿Qué coño habéis cogido en la mesa? La madre que os parió Es impresionante, chaval Creo que se apagó la luz ¿No? Ah, amigo Amigo mío Como me lo sé ¿Hola? ¿Smoker? ¿Y aquí ahora? Si yo hago así A ver, quédate Y escribe El código numérico en el chat A ver No sé cuál es el chat Me descojono La Y Coño, la Y 0815 0815 ¿Y ahora qué hago? ¿Intro? Oh Por fin Abierto Vamos para adentro, chavales La de sesión ¿Todo para eso? Pues si lo sé Me voy a complicar mucho más la vida ¿Sabes? Vamos a poner la Vamos a poner la joya roja Un segundo Va Quita coño Morid todos A ver esto que da Oh Encuentra la hierba especial Hierba de la vida ¿What? ¿Para qué? 200 de salud Anda Cojones Bueno Pues nada Un logrito Creo que sé Ahí está Y ahora sí que sí Nos vamos a ir Al otro sitio Creo que por aquí Llegó antes Si no me equivoco Recarga Sí Por aquí mismo Total Que maldad Hay que cruzar por aquí Ahora Vengo por acá Bajo por aquí Y vengo para acá Y ahora otra vez por aquí Y tal Cuidado que me puede salir alguna sorpresa aquí dentro No Vamos chavales Vamos Venirse para acá Por favor Joder ¿Qué les pasa a aquellos dos? Míralos donde se han quedado Mira, mira Jill Que espabila Viene rápido Dejad de hacer el imbécil Entrad Sí Sí que lo hacen Sí Venga va Caos de gilipolleces Entrad aquí Ala ¿Quién no habría dicho? Solo reviviremos Vale Ahora Espérate Primero dame esto No hay de nada macho En esta sala Está muy vacío todo ¿Eh? ¿Tú qué estás buscando? ¿Qué has encontrado ahí? ¿Te haces pis? Haz pis Chris Yo no miro Me voy para acá Ahora tienes la batería No sé qué Ya, ya lo sé Que tengo la batería Macho ¿Tengo bombas? No, no tengo bombas Me les he gustado Tirar una ¡Mira esa! Me les he gustado Tirar una Para Para hacer limpieza Pero no No la traigo macho Tengo el cóctel ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Hola señor ¿Qué tal? ¿Y esto por qué Está cerrado? ¿Tengo que volver a abrir? ¿En serio? Es que hay que abrirlo ¿No? Vamos Por lo menos así Si en el Resident Evil A mí que no me engañen ¡Pam! ¡Pam! Uy Hubiese molado Que se hubiese caído Ahora hay que bajar ¿No? Digo yo A ver Venís Vale Eh, eh, eh ¿Por qué ha sonado Un puñetero hunter? ¿Y esa puerta ¿Por qué está tirada En el suelo macho? ¿No? ¿No? ¡Suguetis por el rato! La que he liado La que he liado Chacho La que he liado Por favor Subid 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Que le disparaba la araña Es que ha sido intuitivo He visto la araña gigante He dicho A ver ¡Pum! Pero ¿Quién iba a imaginar Que disparando esto Me iban a salir 27 tanks? Mira la araña ahí Me cago en su puta madre Es impresionante, macho Os lo juro, eh Que me he quedado loco Me he quedado loco Oye, ¿y si me la cargo ¿Qué pasa? Ya pasará algo A ver Vamos a hacer una cosa Cuidao, cuidado ¿Dónde? ¿Dónde está? Si yo la disparo así ¿La doy? No la doy desde aquí La estoy preparando ¡Madre mía! Pero tú fíjate lo que viene Por ahí Cuidado No sé si vienen O no vienen Están aquí abajo Pero claro No les puedo dar Es que hay aquí abajo 27 tanks Y encima se han apagado Es que me hace una gracia ¿Y ahora qué hago? Si no tengo cócteles Les podré dar Desde el otro lado Vamos a hacer la prueba Madre mía, chaval Todo disparale al tank Desde aquí le veré Hombre, verle le veo Disparadle al tank Ya morirá ¿Tendrá alguna Algún logro? ¿Alguna recompensa? ¿O algo? No, coño Uno muerto Pero faltan 28 A ver si hay por aquí Algo que le pueda tirar A la cabeza Una bomba casera Coño Si lo llego yo a saber Qué fuerte, chaval Es que me he quedado Loquísimo, tío ¿No vienen los demás? No No vienen, no Me cago en su puta madre Chaval Bien, choc Una araña Tiene dentro 27 tanks Todo muy Muy realista, eh ¿Ya no están? ¿Se han ido ya? Es que tampoco veo Lo que hay debajo A ver ¿Pero por qué suena eso? ¿Están aquí debajo? ¿O no? ¿O han desaparecido ya? No sé qué tal Hola Hola, hola La puta araña Chaval Pero no me ha dado nada A ver Ahora tengo curiosidad Anda, esto está cerrado Y aquí hay un tank muerto Es flipante, chaval ¿Y quién habrá ¿Quién habrá tapado esto? Me pregunto yo Estoy loquísimo Me he quedado loquísimo No me esperaba eso Pero para nada Cuidado Un boomer Un boomer Vamos, venir Venir Os lo digo con R Para ver si me hacéis más caso Ay, Dios mío Dios mío ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es venir para acá Después del enfrentamiento Le damos a esta movida Se cierra eso Volvemos para acá Vale Ahora bajamos aquí otra vez Pero bueno ¿Quién hace esos ruidos? Hola Menudo petardazo ha pegado, chaval ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el charger? No le veo Vamos, chavales Que nos vamos Bumbo a las alcantarillas Por el agujero Oh Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Ir muriendo Por favor ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Hay arañas! What the fuck ¿Por qué? Es flipante What Tenemos aquí Usa esto por si te envenenan Ah, que te pone envenenado Es adrenalina, tío Eh, cabrones Habéis quitado todo La madre que os parió Se han llevado todo, tío Las tenía que quedar para mí solo Pero bueno Como soy buena onda Eh, a un botiquín Pues venga Ah, claro Que es el mío, cojones El que he soltado Hola Muere Muere Pero por qué ¿Por qué os pegáis? Mira, Enrico ¿Qué le ha cogido, tío? ¡Hala! Estás desesperados, eh Es impresionante Hola Esto es lo mismo Sí Lo único que hace es que da un rodeo Míralo Pues habrá que ir para acá Y ahora Para acá Mío Yo sé de dónde coño ha salido Estoy flipando cada día más Tomad Para vosotros ¿Y por dónde vienen? ¿Por aquí? ¿O por dónde coño vienen? No lo sé, la verdad Cubridme, cubridme Y muriendo, y muriendo Cubridme otro poco Dios mío ¿Dónde? Con los que vienen, ¿no? Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! Dejadme en paz un rato ¡Oh, no! La bola de demolición ¡Hostias! Que se activa directamente Me cago en su puta madre ¡Hala, venga! Todos muertos Dejarme, dejadme Dejarme Por favor ¡Por favor! ¿Cómo hago para...? ¿Cómo la levanto? ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Gil! ¡Arriba! Dejo que te debo una Una no, me debes 20 Pero bueno No pasa nada No te lo... No te lo tendré en cuenta ¡Vámonos! Menos mal que me ha dejado el defibrilador ese ahí Si no Adiós, cojo Sí, sí Adiós a todos Un segundo Anda, otro defibrilador Vale Y el medallón del lobo, tío ¡Coged un arma a todos! ¡Listo! A este mismo Que mata Y esto pa' mí Me quiero con el botiquín Estoy sin munición ¡Me cago un... ¡Qué puta madre, chaval! ¡Madre mía con la zona! Hay un hacker allí Y aquí es donde te sale la... Munición La arañita Simpática Pero esta vez no hay araña No entiendo nada Hay que darle con el cuchillo En serio Flipas, ¿dónde coño hay un tank, cabal? Es que flipas Pero bueno No me dejan ni disparar Bueno, 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 bueno Dispararle, por favor Levantarme a hacer cosas Es impresionante Ah, que me curas Es que, si es que por algo es mi waifu Por algo es mi waifu Mucho mejor A ver, ¿hay algo por aquí? En plan ¿Dónde está el cuchillo ahora? Ah, está aquí abajo No me fío de lo que pueda haber detrás La verdad Dame el cuchillo Que me imagino que habrá que hacer así Ajá Y ahora me devuelven mi arma Por favor Hola Maréalo, maréalo Maréalo En serio Joder Madre de mi vida, chaval Pura helix con un botiquín Pero si me voy a tener que curar yo en breve Necesitas usar dos medallas Ah, me voy a ir al laboratorio Creo Creo No estoy seguro Anda Mira, ahí tenéis botiquines Ala Oh Miras láser Miras láser, chaval Estas están guapísimas, tío Ahí tenéis adrenalina Por si la queréis Y tal Oigo a quien A un smoker Toma, boomer Mira, más cinta Podría haber ido a levantar al otro señor What the fuck Cuidado Que ahí hay otra pelotita Empieza Pasillo 6 Gracias Y con esto Y con esto ¿Dónde coño voy, macho? Vaya lío, tío ¿Esto ha girado ya? Hay que girarlo más Lo que no sé dónde me llevará ese ascensor Estoy en paranoia ahora mismo, eh A ver Esto creo que se tiene que quedar mirando para allá Estoy escuchando un zombie y me está poniendo muy nervioso ¿Qué hago? No sé si meterme por donde la piedra Ah, bueno Que en el ascensor me ha dicho que necesito la movida esa, ¿no? Venid, venid, corred Antes de que venga la piedra ¿Dónde estará el zombie que estoy escuchando? Tío, ¿dónde coño estará? Míralo, aquí van los dos medallones, claro Estoy gilipollas, tío Estoy diciendo ¿Dónde me llevará el ascensor? Y me han dicho Necesitan los dos medallones ¿Se activa la piedra? Es que estos van a morir Y no quiero que mueran Hola A ver Hay que abrir eso Para abrir eso necesito apartar esto ¿Y dónde lo tengo que poner? Ahí, vale, 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 vale Ay, 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 ay Se ha vuelto loco por un momento No sé si os habéis fijado Venga, arrastralo Eh, Jill, ¿te puedes quitar? Por favor, veníos para acá Vale Ahora hacemos así Y ya está Medallón del águila Muchas gracias Y ahora es cuando se va a activar la piedra Corre ¡Ay! Casi, casi me pilla, chaval Venga, venid Es que estás más tonto ¿Y habrá algo en el hueco? Sí Muchas gracias, allí Ah, otro disco MO Es verdad, tío Es verdad Me cago en su... Puta madre, chaval Es impresionante Vámonos Vámonos, chavales Está chupado ya esto Venga, a subir Pobre Berry Que la fuerza la acompañe Y tal Creo que nos vamos a los laboratorios, gente Nos vamos a los laboratorios Creo que sí Míralo Joder Hola Bueno, pues bueno Necesitan los medallones Ah, vale Pues nada Dámelos Lo que no sé Qué sentido tiene que los cojas ahí O sea, que los pongas ahí Entonces No tiene puto sentido Pero bueno Ala Puestos No tiene sentido Pero bueno Mira, os dejo ahí preparado Por si queréis Ya ves que si quieren Ya ves que si quieren Vale Y ahora Tengo que entrar ¿Por dónde? Saltando En serio No se abre esta movida Hay que entrar saltando Me resulta extraño Que lo hayan hecho así Un poquito cutrón Pero bueno Vale Vamos pa' acá Por favor Chavales Bueno Señor y señorita Vamos pa' dentro Ala Recarga Ah, no voy a tope Mira qué preciosidad Maravilloso Oh What? What? Y tanto muerto Eso a mí no me suena Pero bueno Ay, ay Qué impacientes Ay Hostia Estamos en los laboratorios Macho Sí Un refugio Qué suerte Ahí la falta La musiquita Pipim 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 Vale Tenemos Escopeta Pero es que Teniendo el cacharro Este Bilis de Boomer Bueno Cógela Me va a curar Y me llevo ese botiquín Que pa' algo es mío ¿No? Digo yo Gracias por respetarme Hola Estamos en los laboratorios Esto le queda poco Mira, os desbloqueo Hay pildoricas por si queréis Tú muere Y tenemos el otro disco MO Habrá que ir a ponerlo Ya que estoy Riz Tú muere también Tú muere también ¡Socorro! Me ha pillado recargando Hola Pildoras Pildoras Ah, esto es lo del password este Y esto hago así Eh, tenemos truquito Pird, kiss, life, death, end Yo no quiero pildoras Yo no sé Pa' qué me dicen a mí Que si quiero pildoras Pird, kiss, life, death, end Pues Use este password On the small labs computer Ah Vale Hostia ¿Y cómo me apunto yo esto? A ver Vale Esto que parece así Una H extraña Es Una K La F Es ¿Qué ponía ahí? Espérate K A Ahora el palitroque este El palitroque Espérate Ahí que ponía Que tampoco me acuerdo Kal Una M A ver Kal Y la X Esa extraña ¿Qué es? Esa de abajo Hemos dicho que es Kal Joder, ya me he liado Ya me he liado Kal La M ¿Cuál era la M? ¿Qué lío me he hecho en un momento, tío? Ah, vale, 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 vale Kal Kal Kale Kales Hay que poner Kales, creo Si he hecho bien los cálculos hay que poner Kales Eh, aquí van los discos No, aquí no era, coño, es verdad Necesito ir a meterlos a su sitio Esto se abre De otro lado Está bloqueado con una puerta O sea, con una llave Una puerta Oh A ver Acribe el código numérico en el chat Ah 9 1 9 6 Y lo otro que era Una S 9 1 9 6 Eh Joder, me he liado, macho Ya no me acuerdo lo que ponía, tío Vale Tengo el cartucho este Un segundo Que me vais a hacer volver otra vez a la salita Ahí de verdad A ver Hemos dicho Que era H, F, no sé qué La H, la F A ver Espérate, ¿la F cuál es? Vale, la tercera K ¿K? ¿K? Uff Joder, chaval ¿Kale? Calen 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 Vale, Calen Joder Calen 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 te olvide, Kalen. 9, 1, 9, 6, 9, 1, 9, 6, 9. A ver si es eso. 9, 1, 9, 6, 9. Joder, me ha costado, la tontería, es impresionante. Esto lo rompo, ¿por qué? Porque me apetece. Vómito de boomer. Vale, ahora puedo entrar en todas las habitaciones, se supone. Esta no, porque necesito una llave. Esta tampoco. Pues no, pues hay que subir. ¡Muy bien! Vale, que no me apetece. ¡Esto está muy... ¡Uy! 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 y ya todo por culo esto que hace la llave saca vale y aquí tenemos una cinta y adrenalina es raro que no la coja nadie pero bueno vale pues vamos para abajo entonces y ahora quiero ir espérate antes de usar la llave voy a ir para acá a esta puerta a ver qué hay hola qué coño es como una play de yo que sé amorfa mira la play amorfa what the fuck es una play amorfa en fin esto no funciona no como en el otro no vale hay que buscar las plays amorfas para conseguir meter todos los códigos aquí ya lo imagino hay nada realmente así que vámonos vámonos para acá y no está no puedo está con la llave y aquí que hay ostia chavales encima uno de estos mira este pega en esta zona la puta que me ole que majo es muere chavales tenéis ahí un botiquín por si lo queréis what the fuck a ver tírala para allá y aquí no hay nada en la esquinica vale pues hacemos una escalerita sí y ahora este ahí no hacía tanta falta pero bueno vamos a ponerlo bien ya que estamos vale y aquí quién hay mira otra play amorfa de esas vale me falta uno what the fuck todo lleno de muertos desbloqueadísima hola qué tal morid oñío vale tenemos ostia cómo dispara eso vale esta me mola voy a llevarla un rato como está ahí esa espero que no me la quede la quiten de momento me llevo esta por cambiar un ratillo vamos para acá que creo que por aquí está lo coño se ha puesto un puro de repente macho digo que pasa ostias muere ya ya vienen anda ya vienen fíjate que ilusión que te pasa eh espera espera que me ha ocurrido una cosa páralo está dañado y hace ruido pues corre mira la play amorfa mira la play amorfa la número 3 ala ya podemos entrar ahí pero ahora después entraremos primero tengo que parar esto porque si no no merezais o qué aparta 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 uff corre corre ushin venga páralo ala ya estaría no vale el elevador está listo pues vámonos a ir pero antes voy a ir a a mirar a la sala esa a ver que hay que coño a donde he disparado ah le he dado una bombona y detrás sin querer joder yo voy a pasar voy a estar ahí media hora que se apague el fuego no joda vámonos vámonos aunque antes de irme al elevador si que me va a llevar mi arma la ametralladora porque yo creo que me va a servir más pues vamos a mirar lo que he dicho antes de irnos hola es esta puerta a ver que hay aquí no se para que será esto si será para desbloquear algún final ah Bill relájate voy para allá necesitas una llave y donde consigo la llave qué hostia pues no lo sé macho donde consigo esa llave en el laboratorio igual antes de ir a antes de ir al aeropuerto habrá que venir a abrirle claro como en el resident es que estoy gilipollas de verdad eh vale pues entonces nos vamos por aquí voy a llevar la ametralladora porque no me fío de las consecuencias a ver recarga esto porque esto creo que no te lleva al final esto te lleva al laboratorio claro siempre me lío a tomar por culo el hunter que bueno macho esta Bill ahí se ha sacrificado por sus compañeros ahora os leo por ahí gente está esto muy interesante quiero ver lo que sale aquí aunque me hago una idea de lo que va a salir pero yo que sé hola si Wesker soy yo quien coño va a traicionar a la hay el tank hay un tank ahí metido este sí supone que soy yo supone que es Wesker y la llave donde coño está no la tiene él ah está aquí ahora puedes abrir la llave o sea la puerta del helipuerto vale y va a salir ese que hay dentro que es muy majo él ahí está corred, corred fuego, fuego que lento super lento tío a ver que cura esta mujer debería guardarlo para mí pero que narices confiemos en que ella me cure a mí si lo necesito las puertas están cerradas y se abren desde desde aquí o desde aquí vamos amigos sacadme intenta rescatarle ya ya ahora voy ahora voy tranquilo venga desbloquea las puertas vale no puedo pulsar nada más de aquí verdad no vamos vamos a ver si rescatamos a Bill también venga y lo hacemos todo ya que estamos lo hacemos bien vamos chavales ocho balas se acabaron no sé si en esa habitación puedo recargar municiones no estoy seguro la verdad ahora lo miramos a ver porque es que si no no voy a ir sin munición tampoco el sistema de salto ha sido activado oh que bien hablo inglés este año no aquí no hay municiones yo pensaba que sí oh esto para mí coger coger cosas todo lo que queráis a vosotros ala vamos a ver si ayudamos a este hombre a ver si quiere que le ayudemos antes de irnos definitivamente por favor Bill vengo a intentar ayudarte gracias por sacarme de ahí hombre voy voy pero no me cerréis cabrones son cabrones se ha ido corriendo él solo mírale 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 que flipao pero Bill flipao donde vas no hay munición por aquí tampoco no macho ah pero aquí sí de lujo vamos arriba ah vale que esto hay que cerrarlo así y ya estaría parece hasta sencillo y ahora el helipuerto a ver vamos para aquí hostia Bill pues casi te pego un tiro macho vamos chavales vámonos jodemos con ellos está chupadísimo ya vamos cadetes vamos cadetes mira ahí tenéis para drogaros por si queréis vamos todos para adentro vamos Bill Bill ah las pastillas claro claro no pueden faltar hombre se queda ahí en medio digo a que se me buguea la partida y todo gracias por sacarme de ahí vamos 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 por favor joder que lento va esta asesor yuhu yuhu que hacía estoy encerrado Bill me pregunto yo quítate el cigarro a la boca hombre oye Jill por favor eh que corra al aire corra al aire hombre pero si aquí hay cabrones desde cuando que hace este tanga aquí muerto anda mira Bill te ayudará de aquí ¿como? ah que se queda ahí disparando que desgraciado todo lo complicado para mi macho esto es nuevo esta sala yo no la he visto nunca pero bueno ahí tenéis botiquines bócteles y cosas ahí está la radio pues las pongo ahora mismo van balas explosivas ala y pillo 50 balas explosivas mire ahí rifles y de to vale aquí hay un cuchillo que no lo quiero y ahí hay para recargar munición hola hola muy bien no me ves la cara por sin escuchar una voz humana como puedo ayudaros el suelo se rompe el suelo se rompe sabía yo corred corred salid de aquí fuera se ha caído el gilipollas ¿tank? que cojones luchad entre vosotros se ha matado o que coño ha pasado que coño ha pasado que coño ha pasado que combate más interesante se ha matado el tank what the fuck se ha matado el puto tank tío ala hostia oh y el tank este que es tonto la ayuda está en camino defendeos se ha matado tío yo sigo flipando vale ir matando que voy a ver si encuentro cosas por aquí para tirar y demás por aquí había cócteles creo sí pero por qué cojones cerráis las puertas tío eso por ahí vale queréis dejar de cerrar las puertas por favor os lo pido y de dónde más van a salir ahí está no sé lo he tirado al mismo sitio es que es lo único que se me ocurre tómate un chute de estos por si acaso por ahí también salen pues venga un poquito por ahí vale algo más por aquí que me pueda servir rollo no no hay nada más pues lo ha matado Bill es verdad eh jockey dónde un smoker allí hay un smoker cuidao ostia dispara, dispara al tank a tomar por culo el tank bueno que viene otro dispara, dispara a muerte vale quien queda que rico ala ya está ya me he drogado ese señor mira este mira este lo siento pero no vamos no me da la gana dejar a morir a nadie no me da la gana vaya hombre se ha caído se ha caído para atrás yo creo vale ese deja cositas de hecho dame esto y hago toma un regalito para vosotros chavales os lo merecéis cuidao toma charger recarga madre mía pero hasta cuánto hay que aguantar tío dios mío que tampoco te dice cuánto hay que aguantar realmente yo estoy matando aquí por matar la verdad bueno cubrirme a ver a ver a ver por favor eh necesito munición por si acaso no sé cuántos habrá que matar pero vamos vale otro donde está y vienen más yo creo viene más de uno o no ala a tomar por culo el tanque vale el molotó lo vamos a tirar por aquí por si viene alguien vale ya ala chútate ahí ahí viene el helicóptero el helicóptero quien viene ostia levantarme por favor es el helicóptero y te va a subir son unos cabrones a la subir a ir subiendo a la subió ahora subo yo corre corre estamos todos bien no espectacular chaval pasada la campaña del resident left for the 2 mod resident evil 1 los supervivientes han escapado bill se ha quedado ahí ha dicho a mí dejarme aquí casi hago la tarde hecho la tarde entretengo y tal anda qué guapo pone resident evil aquí en el fondo muy bien muy bien me ha gustado hemos gustado mucho una hora y 44 minutos bueno se puede hacer más rápido pero tampoco es que ha ido muy rápido también me gusta avanzar despacito para examinar los niveles y demás no sé molotovs usados inyecciones defibriladores no sé qué hunters eliminados 4 boomers 8 smokers 9 chargers 6 joequis 4 spitter 7 tanks 3 joder y eso que mataba a ese que se ha quedado abajo antes afectados especiales yo he infectado normales yo también más infectados en total yo también menor cantidad de daño roche el chaval menos incidente de fuego amigo yo estoy 25 molestado más a la win no sé qué precisión media disparos a la cabeza se hirió a 1514 zombies durante la realización de esta película o vale yo que sé qué le vamos a hacer oye pirín pirín vi pirín pirín vi pues ya estaría gente la verdad que me ha molado mucho es una cosa que considero que está muy bien hecha muy bien recreada la verdad y se vendrá el resident evil 2 que también está y luego el 3 que también está por supuesto se vendrán todos porque ya sabéis lo que me gusta la saga y además le for death es un juego que siempre me ha encantado y me ha divertido muchísimo o sea que si nos combinas ahí las dos cosas ya apaga y vámonos y nada más gente hasta aquí ya habéis podido ver que la verdad que ha estado muy bien recreada o sea no sé cómo la gente se curra estas cosas a mí me parece impresionante y es algo con lo que yo creo que no podría nunca es decir esto para mí sería muy difícil de hacer y es admirable el nivel al que llegan algunas de las cosas hechas por los fans la verdad que me ha encantado y lo he disfrutado un montonazo ya habéis visto que hemos tenido momentos bastante pero que bastante buenos y nada se vendrán las campañas de resident evil 2 y resident evil 3 de left for the 2 eso segurísimo así que nada más gente ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de tweets donde estoy en directo casi todas las tardes y nada ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos dar un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y poco más gente espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes cubitas